Escuchen todos, todos los que están presentes Y no se rían de mi, porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida, y no existe otra mujer Más hermosa en todo el mundo, que no sea ella Escuchen Producciones Barrendero Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que no pases ya jamás Y acepte que te volviera Si no te tengo mi vida se va A un vacío que no encontrará Y ya No es solo por esto es de verdad Y el jurado que no existe nada Y en más No es solo por esto es de verdad No es solo por esto es de verdad Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que no pases ya jamás Y acepte que te volviera Si no te tengo mi vida se va A un vacío que no encontrará Y ya No es solo por esto es de verdad Y el jurado que no existe nada No es solo por esto es de verdad No es solo por esto es de verdad No es solo por esto es de verdad Y ya No es solo por esto es de verdad Y ya Gracias.